Fray José Berlanga Chávez pone el broche a su etapa en Manzanares con el honor de predicar el novenario del patrón de la ciudad, nuestro padre Jesús del Perdón. Perteneciente a la Orden de Predicadores, dominicos, durante 14 años ha ejercido como profesor de filosofía en el Instituto de Secundaria Sotomayor. Ahora, antes de marcharse a Granada a incorporarse a su comunidad religiosa, se despide de los que han sido sus vecinos con esta importante responsabilidad de ser el predicador. Es una responsabilidad porque difiere muchísimo el decir tu misa diaria o los domingos, es decir, que no hay, podríamos decir, como un compromiso mayor que el propio corazón, no. Pero en el momento en que tú te tienes que situar delante del pueblo, delante de la hermandad, delante de una tradición, delante de todo el protocolo y el aparato que lleva precisamente la fiesta del patrono, pues eso crea realmente una responsabilidad mayor y, yo que sé, pues un estado interior distinto, precisamente, al que uno desarrolla durante todos los días. Durante su estancia en Manzanares, el padre Berlanga ha tenido ocasión de conocer lo que nuestro padre Jesús del Perdón significa para los manzanareños. Dice valorar muchísimo el sentimiento interior y profundo de quienes cada viernes acuden a la ermita del patrón porque nunca llegamos a saber lo que hay en el corazón de cada persona. Yo he visto la capilla de Jesús del Perdón, es ahí de venir de muchísima gente. Dicimos, hay mucha gente que no es practicante pero que es creyente. Y entonces, realmente, esa visita allí a la capilla de los viernes de tantos manzanareños y entonces ese sentimiento interior profundo, pues realmente lo valoro yo muchísimo y para mí siempre es cuestionable el corazón del hombre, que nunca llegamos realmente a saber lo que hay. No, solamente el portador, y aquel que lo ha hecho es el que conoce, precisamente, nuestra andadura. Entonces, ese conocimiento, simplemente, me ha cuestionado, precisamente, la forma de estructurar yo todos estos días. Que Cristo aporta el perdón entre las personas y que Dios está presente entre nosotros, que renueva al ser humano, lo engrandece y lo purifica, es el principal mensaje que José Berlanga quiere transmitir a los fieles a lo largo de las nueve jornadas de predicación, que ha querido englobar bajo el título genérico de Siete Evangelios para el Perdón. Siete es un número simbólico, ¿no? Entonces, todos los evangelios son para el perdón, ¿no? Porque Cristo es una buena nueva y Cristo lo que aporta, precisamente, es el perdón entre las personas. Después del 14 de septiembre, día de nuestro Padre Jesús del Perdón, Fray José Berlanga se marchará de Manzanares a la espera del destino que le encomiende su orden en Granada. En el recuerdo, quedará siempre esta ciudad. Aunque yo no quisiera, son 14 años de historia de mi vida, ¿no? Y pienso que, además, no ha sido una etapa, ¿qué le voy a decir yo?, de superficie ni frívola, ¿no? Todo lo contrario, ha sido 14 años vividos muy intensamente, muy intensamente, mucho. Es decir, para mí, Manzanares me ha marcado muchísimo, ¿no? Quizá por todo lo que he tenido, ¿no?, a mi alrededor, ¿no? Por las personas, ¿no?, que realmente me han arropado, ¿no?, pues en la soledad que yo he tenido aquí, ¿no? Entonces, pues, tengo que agradecer mucho, mucho, así, como usted dice, a Manzanares, ¿no?, por no significar a nadie en concreto. Los actos religiosos de las fiestas patronales de Manzanares, organizados por la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón, se completan este miércoles con la tradicional misa rezada de las ocho y media de la mañana, en la que participará el coro de cámara Mansil Nahar y se impondrá la medalla a los nuevos hermanos. A las once, también en la Asunción, se hará la función solemne en honor al patrón, con la participación del Grupo Airen, y a las veinte y treinta horas se celebrará la procesión con la venerada imagen, que regresará a la ermita de la Veracruz.